No habéis empezado la carrera, pero bueno, una vez terminada o antes de empezar, incluso que tengáis ganas de ir fuera, pues bueno, os lo recomendaría directamente. Para mí, dos cosas positivas, bueno, por una parte, el hecho de poder hacer un proyecto fin de carrera en este tipo de estudios, pues bueno, yo sí que, bueno, o sea, le doy importancia y bueno, me pareció muy enriquecedor, incluso cuando hablas con compañeros o amigos que han estudiado algo parecido, pero bueno, no han tenido la oportunidad de poder hacer un proyecto fin de carrera, que bueno, en el que al final, pues bueno, puedes poner en práctica aquello que has estudiado o incluso no pones nada en práctica, pero aprendes cosas distintas. Y bueno, pues mi caso fue así. Estuve en Polonia, en una empresa del Grupo Mondragón, en Ica, una filial que tienen en Polonia, y bueno, pues al principio, como a todos, ¿no? Pues bueno, estás un poco perdida, no sabes, pues bueno, el primer contacto que digamos antes, estuve haciendo prácticas, pero bueno, no es lo mismo. Y bueno, estuve haciendo, bueno, implantando el plan de gestión. Cuando llegué allí, la empresa acababa de abrir la filial, o sea que bueno, estaba todavía bastante verde el asunto, pero bueno, estuve los cuatro meses. Una vez terminado el proyecto, pues bueno, vine aquí, hice la presentación a mi, a la defensa del proyecto. Y luego, pues bueno, me ofrecieron, pues bueno, quedarme en Polonia más tiempo, lo que yo quisiera. Entonces, pues bueno, al principio me animé tres meses más, dos meses más, un año más, y bueno, al final estuve dos años y un mes y algo. Y bueno, la experiencia muy bien. Como os he comentado, yo os animaría incluso ahora con este nuevo titulación, es válida para cualquier otro país, y bueno, o sea, yo que tengan idea de salir fuera, pues sí que la oportunidad, incluso ahora mejor, que bueno, la titulación que obtengáis vale para cualquier otro país. O sea, que yo creo que es una oportunidad muy buena y bueno, pues como para aprovecharla. Yo me acuerdo que cuando nosotros terminamos la carrera, o sea, hacer el proyecto, no fuimos muchos alumnos, los que fuimos, pues en Polonia estuvimos dos, y luego me acuerdo que algunos fueron a Cuba, o sí, en México también tres, algunos en Canadá, ¿no? Y bueno, pero bueno, muy poquitos. Ahora no sé si se anima más gente o no se anima, pero bueno, yo creo que es una buena opción. De hecho, cuando volví y bueno, terminé lo de Polonia, ahora está allí una chica también que fue a hacer el proyecto fin de carrera a la misma empresa en Polonia, y bueno, sigue allí en el puesto que yo dejé. O sea, que bueno, yo sí que os animaría. Y bueno, como experiencia, pues muy bien, al principio pues todo el mundo, uy, te vas a Polonia, no sé qué, pues claro, no era tan atractivo como irte a México, irte a Canadá, pero bueno, yo disfruté mucho de la estancia y bueno, se hace también duro. Estaba sola, al principio éramos 50 trabajadores, todos polacos y luego al final cuando volví unos 100, todos polacos y yo, pero bueno, muy bien, tuve una relación muy buena y durante el proyecto también, pues bueno, siempre estás en contacto con el tutor de la empresa por si tienes alguna duda y por supuesto el tutor de la universidad, o sea que por las dos partes, pues bueno, digamos que tienes un apoyo y bueno, pues te ayudan. O sea que yo creo que bueno, que es una experiencia muy buena y bueno, de hecho todos los que conozco que han estado fuera, pues algunos han seguido, como dice yo, y otros pues bueno, vuelven una vez hecho el proyecto, pero bueno, es una oportunidad muy buena y yo creo que merece aprovechar. Y eso es, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, incluso ahora, solo una decisión, pues ahora creo que es más importante el hecho de ir al extranjero a hacer el proyecto, a hacer las prácticas en vista de la situación como está aquí. O sea que yo creo que, o sea, y sí que ayuda y te abre más puertas. Yo cuando volví una vez con una estancia de dos años en Polonia, pues bueno, sí que al enviar el currículum a las empresas, pues bueno, quieras o no, pues no, joder, ha estado dos años en Polonia o ha estado seis meses o no sé dónde, pues sí que le da un, no solo a nivel idioma, que practicas el inglés, aprendes algo de polaco, sino que también, pues bueno, la experiencia en una empresa de fuera, y bueno, yo creo que es importante y bueno, que es una experiencia enriquecedora, no solo a nivel estudios y trabajos, sino también para ahora mismo, pues bueno, hacer una estancia de fuera. No sé.